Sí, sobre lo siguiente, el presidente Gustavo Petro ha dicho que no reconoce la decisión del Consejo Electoral. Si se formula pliego de cargos en su contra, ¿eso implicaría que usted dejaría de actuar ante esa entidad, teniendo en cuenta que no reconocen esa decisión? Ya le respondí, nosotros no haremos caso a una decisión que se adopte en ese sentido, sino que nos iremos en una acción de tutela y activaremos las medidas cautelares. Es decir, el presidente de la República, usted nos confirma, ¿no reconocerá la decisión que adopte hoy el Consejo Electoral o cuando la adopte? Es que nadie está obligado a reconocer una decisión totalmente violatoria de la ley. Pero el presidente Petro, doctor Carvajal, cuando tomó juramento para el cargo de presidente de la República, ¿no tomó juramento para respetar la ley y la Constitución? Sí, y eso es lo que va a hacer respetar precisamente al pedir que se le respete el pueblo. Claro, pero mientras define la Corte Constitucional o la entidad o la instancia a la que usted entable la acción que determine, usted nos dice que una tutela, ¿usted considera que es un buen mensaje que el presidente de la República desconozca una decisión de otra entidad, de una institución que está creada por la Constitución y la ley? Sí, no solo el presidente de la República, sino toda persona tiene ese derecho. Lo ha dicho la Corte Constitucional, en el escrito mío hago las citas textuales en las que el mismo Consejo de Estado, la Corte Constitucional, al dicho las decisiones judiciales fundadas en la ilegalidad y violatoria de la Constitución no tienen fuerza vinculante. Es decir, cualquier decisión que salga de este Consejo Electoral, doctor Carvajal, lo que usted está anunciando es, ¿no será reconocida? Siempre que vaya en contra del fuero presidencial, no será reconocida. ¿Y qué quiere decir no será reconocida? Pues que la atacaremos por todos los medios y no la acataremos a acudir ante el Consejo Nacional Electoral a presentar unos descargos porque no nos corresponde. Y ese no vamos a acatar y vamos a atacar, quiere decir tutelas, quiere decir Corte Interamericana de Derechos Humanos y movilización popular, digamos una estrategia a varias bandas. El tema de movilización es un tema de carácter político. Yo haré lo que me corresponde en lo jurídico. Sí, doctor Carvajal, ustedes han repetido en esta entrevista el carácter político del Consejo Nacional Electoral y las últimas horas han sido determinantes. El presidente Petro se ha referido al golpe blando. Quisiera preguntarle porque allí, como le decía Néstor, tiene asiento el pacto histórico, el Partido Conservador, el Liberal, Cambio Radical. Están casi todos los partidos allí. ¿Ustedes qué cuentas están haciendo? ¿Cuántos votos están metiendo ustedes en la bolsa para defender el fuero del presidente Gustavo Petro? No, pues naturalmente que hay personas allí que tienen la representación de los partidos afines con el presidente. Y de hecho, sobre ese punto ya se tramitaron las correctas recusaciones para todos los sectores y ninguna fue aprobada. Porque es que el concepto que se tiene del Consejo Nacional Electoral es un concepto democrático, en donde cada quien tiene la libertad de opinar. Y conforme a esas cuentas, pues el país conoce cuál es la conformación y que de hecho es mayoritaria para la oposición que no para el presidente. Entonces, frente a esto, nosotros no esperamos ni tenemos ningún tipo de cuentas, sino solamente esperamos que haya un análisis jurídico.